La Federación de Trabajadores del Estado Táchira desestimó el aumento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro por considerar que no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de los táchirenses. Hoy salen las páginas de los portales, de los periódicos Telesur, anunciando que el salario de los trabajadores venezolanos es el más alto de Latinoamérica con 892 dólares. Eso es totalmente falso. Hoy los trabajadores ganan 27 dólares mensuales. Eso es lo que gana un trabajador. De tal motivo que, ¿cómo se le puede hacer contrapeso a un patrono que está solo como un pez en una pecera, haciendo lo que le da la gana? Acabando todo lo que consigue a su paso. Van a tomar las empresas de producción, las únicas que tiene el país, las van a expropiar. A las empresas polares las van a expropiar, porque esas empresas atentan contra la estabilidad de estos gobiernos populistas, comunistas, que han deteriorado todo lo que consigue a su paso. Por tal motivo que este aumento de salario, que no satisface para nada las necesidades de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela. Que este aumento de salario en un mitin político, el patrono más grande que tiene el país, da un aumento de salario del 30%. 30% que viene a significar 56 bolívares diarios, que son 1.800, 1.740 bolívares al mes. Eso no alcanza ni siquiera para el 5% de la canasta alimentaria. Maldonado indicó que ante la actual crisis que se vive en el país, el gobierno nacional debe brindar mejores reivindicaciones a los trabajadores. Mayarlín Villanueva, TVP-Mex.